¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Sencillo Martínez y bienvenido a Tarde Pero Seguro. Y sin dar muchas vueltas, empecemos a hablar de lo más interesante del día de hoy. Primero que todo, tengo que mencionar que hoy es el día de Martin Luther King, o fue el día de Martin Luther King. Obviamente, en Estados Unidos es un día muy importante, ya que este señor o héroe de la historia de los morenos afroamericanos fue quien jugó una parte muy importante en la libertad de la esclavitud. Obviamente, la esclavitud fue abolida hace mucho tiempo en este país, pero continuó el racismo. Algunas leyes en Estados Unidos impedían que los afroamericanos hicieran ciertas cosas que los blanquitos sí podían hacer. En un día como hoy, Martin Luther King fue celebrado en Estados Unidos y se le dedicó este día. ¿Y qué mejor manera de celebrar el día de Martin Luther King como iniciarlo en la semana en la cual Donald Trump se inicia como presidente de Estados Unidos? Pues este 20 de enero Donald Trump se juramenta con su mano derecha alzada, pues ahora son 26 los miembros del Partido Demócrata que no estarán presentes. Y lo que yo tengo que decir acerca de esto es, aprende a perder. Y el Partido Demócrata no ganó, por lo menos enséñale al país de que estamos unidos, Estados Unidos, y preséntate la inauguración. El país decidió quién es el presidente y debieras de respetar la ley. ¿Qué mejor manera de enseñarle a tus seguidores que crees en la unión al no asistir a la inauguración y estar en contra de Donald Trump? Simplemente porque no estás de acuerdo con sus pensamientos. Debemos de dejar el individualismo. Y la razón principal por la cual esto me molesta, el escuchar la opinión de estos miembros del Partido Demócrata, es porque no le veo sentido. Bueno, dejemos hablar de la política y empecemos a hablar un poco del dinero. Pues hoy salió un reporte acerca de los ocho hombres más millonarios que más riquezas tienen en el mundo. Estos hombres son tan ricos que la riqueza entre todos ellos junta es más que el resto de la populación del mundo. Si no entiendes la magnitud de esta riqueza, imagínate a un vendedor de tamales vendiendo tamales en frente de McDonald's. El punto es que entre estos millonarios está el fundador de Microsoft, Bill Gates. Está el fundador de la tienda Zara, Amancio Ortega. El inversionista norteamericano Warren Buffett. Está Carlos Slimelo, quien obviamente es el dueño del Grupo Carso en México. Y el fundador de Amazon, Jeff Bezos. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. Y el cofundador de Oracle, Larry Ellison. Y el negociante, quien una vez fue el gobernador de Nueva York, Michael Bloomberg. Las riquezas del mundo ni se le acercan a estos ocho hombres. Y mucha gente está enojada por esto. Y yo me alegro. ¿Saben por qué? Porque me enseña a que estas cosas pueden ser posibles. Por ejemplo, yo soy el fundador de El Sencillo de Show. Aunque no tenga la misma riqueza, pero sí es posible poder soñar y llegar a algo algún día. Algo algún día. El punto es que espero que entiendas lo que quiero decir. Por lo menos ellos se hicieron rico con negocios válidos. No como algunos otros negociantes los cuales se quieren hacer millonarios mintiendo. Como la compañía del Drone Lily. No sé si viste esos anuncios del drone ese que tú tirabas en el aire y volabas solo. Tenía varias funcionalidades las cuales en realidad no tenía. Ellos iniciaron una página de Kickstarter. Esas páginas las cuales tú inviertes dinero en el prototipo. Y ellos entonces producen el prototipo. Y cuando lo terminan de producir entonces le envían el producto a aquellos los cuales invirtieron. El punto es que el producto que vemos en el video en realidad no es el producto real. Y es por esto que ahora están siendo demandados por la Corte Federal. Ahora serán forzados a devolver todo el dinero el cual ellos recaudaron para este prototipo. Y es por esto que hay que hacerse millonario con razones legítimas. Y en un día como hoy en Estados Unidos prohibieron la consumación de alcohol. Si es en el año 1919. En un día como hoy. Qué bueno que ya lo hicieron legal porque si no, cómo pasaría yo mis días. Bueno y antes de cerrar tengo una opinión más que dar. Es acerca del rapero Alexio La Bestia. O el reggaetonero Alexio La Bestia. En un video muy reciente le preguntaron a él qué pensaba de Ozuna. En este video el artista expresa cómo otros artistas del mismo género se le acercaban a él en el pasado. Hablaban mal de su colega Ozuna. Pues hoy día sabemos que Ozuna es uno de los reggaetoneros o exponentes que están más pegados. Pero en esta hora de la verdad en el día de hoy. Yo tengo que decir que Alexio La Bestia suena muy bonito diciendo lo que dice. Pero mi pregunta para Alexio es. ¿Por qué aquellas personas que hablaban mal de Ozuna hacia ti se sentían tan cómodos de hablar mal de Ozuna en frente de ti? Esto es algo que debemos de analizar y dar nuestra opinión acerca de esto. ¿Piensas tú que Alexio sea uno de los mismos exponentes que hablaban mal de Ozuna en aquellos tiempos? Porque para hacerte sincero. Yo personalmente cuando estoy en frente de una persona. No me gusta hablar mal de otra persona la cual no está presente en el momento. Y la simple razón por la que lo digo es porque a mucha gente le gusta disfrazarse de bueno. Y en realidad no lo son. No sé si esta sea la opinión tuya o no sé si esto es lo que opinas acerca de lo que ocurrió. Pero sería muy interesante saber lo que tú escribas en los comentarios. Bueno ya tú sabes este ha sido tarde pero seguro mi nombre es Sencillo Martínez. Dame follow en Instagram para que te enteres de cuando salen los videos. Y pues también dale me gusta, comparte el video, entérate de todo lo nuevo. Y ya que te tengo en este momento te quiero informar que tarde pero seguro se hará de lunes a jueves. Así que atento al canal todos los días de lunes a jueves. Bueno no todos los días porque si fuera de todos los días fuera de lunes a domingo. Pero de lunes a jueves soltaremos videos todas las noches hablando de los temas más interesantes o ocurrencias de ese mismo día. Hoy es lunes 16 de enero del año 2017. Así que ten buenas noches, cuídate y nos veremos mañana.